Si hay algo que me gusta de la Overwatch League es que siempre nos da de qué hablar, sobre todo cuando entrega estas joyas. ¡Ah, la Overwatch League! ¡Qué placer de liga! Para los que no sepan qué es el teabagging y por qué tanto alboroto online, déjenme les explico. Teabagging, acción que consiste en agacharse sobre la cabeza de un enemigo muerto, tumbado en el suelo, con el fin de humillarlo, al acercar supuestamente los testículos de nuestro personaje a la cara del contrario. El término proviene del inglés en referencia a la acción de introducir una bolsa de té, teabag en inglés, en agua. O sea, hay clips en los que ni siquiera se percibe que estén haciendo teabagging. Por favor, gente, de verdad, dejen de hacer tanto drama. Es un maldito juego, por el amor de Dios, disfruten la competencia, disfruten a los jugadores dándonos show, ¿qué es lo que más queremos? Show, por favor. Overwatch League es aburridísimo de ver, pero cuando hay estas cosas, es muy divertido de ver. Además de que no es el único juego donde se trollea de esta manera. Pasen CSGO. Pasen StarCraft Root Warp. Pasen StarCraft 2. Pasa en Call of Duty. Pasen en absolutamente muchísimos juegos. Por favor, gente, es un videojuego, no tienen por qué estarlo comparando con la vida real. Cuando ven a un periodista decir que un juego es igual a la vida real, ahí sí se le van todos encima, ¿verdad? Pero cuando se trata de la Overwatch League y del T-Bagging, es brú, brú, asalto sexual, brú. Una cosa es trollear de esta manera y otra completamente distinta es desconectarte de la partida y dejar a un jugador o dejar a tu equipo más bien sin un jugador. Eso sí, no se hace, señores. O suicidarte también contra el equipo enemigo y dejar a tu equipo una vez más en desventaja. Pero esto, señores... Por favor, es simple trolleo. No me vengas a decir que está violando pixeles en una pantalla. Ojo que es muy distinto trollear dentro del juego a trollear en la vida real. No es como si el jugador se levantara de su silla y fuera directamente al lado del otro equipo a sentarse en la cara del jugador enemigo. Ahí sí ya habría un problema mayúsculo, ¿no? Pero es dentro del juego, así que yo personalmente no le veo absolutamente nada de malo. Mientras sea trolleo sano y tranquilo, por favor, gente, dejen a los jugadores ser... Demasiado daño, Horus, demasiado daño. Creo que X empieza a perder control. ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Le bailó! ¡Le bailó! Dejen que nos den este espectáculo extra que siempre, yo creo que siempre le agrega sabor a las partidas. Yo soy Horus, nos vemos pronto.